¡Suscríbete al canal! Este palo a mí me lo meten todos los días y la prueba me sale negativa. Entonces, brujería, te rezaron el paladar. Chef, a mí se me hace que esta receta es injusta. ¿No cree que le da ventaja a algunos? Mira, Amanda, ella se crió con esto. Obvio que le va a quedar mejor a ella que al resto que sí somos de la ciudad. Bueno, a mí me parece muy bien que se pongan este tipo de tareas. Además, todos deberíamos aprender un poco más sobre nuestra gastronomía. Sí, hermano. Te está la Sara, pero dentro de Ana, la manda, tampoco se deja nada. Pa' mí, ¿qué te se volvió a agarrar trompones con uno del equipo? Yo no sé qué vamos a hacer con este muchacho. La verdad te digo. ¿Qué hacemos, mujer? Ay, Héctor, yo no tengo cabeza pa' eso. Yo estoy es preocupada, pensando. Ay, Héctor, a mí me embrujaron el paladar. Ya las clientelas se están dando cuenta. Y es más allá en el pueblo andan diciendo a las esquinas que hayas perdido la sazón. Deja de estar creyendo esas habladurías. Tú bien sabés cómo son las cosas en este pueblo. Que cualquier bochichin quiere hacerlo verdad de todos modos. Bueno, ¿y qué le pasó al pelado? ¡Jefe! ¡Jefe! Si supieras lo que están hablando en el pueblo de Anacarina. ¿Hablando? ¿Qué están hablando? Que la comida de hoy le quedó pésimamente mala. Ah, mira tú, o sea que funcionó. Eso es pura coincidencia. Eso na' que ve que es brujería, ¿oyó? Bien, esa gente me ha hecho la vida imposible. Así que no me sales la vaina. Chuzo, ese examen de fin de semana está bien jodido. O sea, ¿cómo yo voy a cambiar a un plato criollo a un plato gourmet? Ustedes acaban de ver que el chef escupió literalmente tan malo. No lo escupió. Solamente se pasó la servilleta por la boca. En verdad, no creo que estuviera malo. Amanda, eso estaba malo. Bien malo. No creo que estuviera tan malo. Oiga, le echó oporto a la masa. ¿Sabes? Oporto a la masa. No, ríganse, porque al final del día a mí es el que topa ese grupo con ese señor que está ahí. Bueno, a ti te dejo que te burles porque a ti todo te queda perfecto. Bueno, hagamos algo. Rodrigo y yo vamos a hacer grupo y tú haces grupo con Valeria. Me parece fabuloso. Así que usted es un grupo, todo, ya no hay errores. No quiero problemas, no quiero cambios, no quiero errores, no quiero problemas. ¿Qué dices, Rodrigo? Eh, tranquilízate, hijo. Calma. Pasa. Papá, no me respetan en ese equipo. Nadie me respeta. Y menos ese man Diski Horacio. Ese imbécil piensa que yo nada más estoy en el equipo solamente porque tú eres el patrocinador. No, cálmese, hijo. Te va a dar una úlcera. Y es más, tú sabes una cosa. A mí no me importa darme a golpes con ese man todos los días con tal de demostrarle que yo no soy ni un ahuevado. Ah, ¿pero qué es lo que quiere el tal Horacio ese? Que te saquen del equipo por estar peleando. No más, no más. Rodrigo, ¿qué dices? Rodrigo, se me ocurrió una idea de algo que puedes hacer para el plato que pidió el chef. ¿En serio? Oye, me parece perfecto. Si quieres, vamos al salón y te cuento. Dale, de una. Después nos vemos. Chao, chicos. Hasta hoy soy su entrenador.